Este día inician las acciones de los Juegos Internos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en su nivel medio superior en las disciplinas de baloncesto, fútbol, handball, voleibol, varonil y femenil, señaló Gerardo Meléndez Matías al concluir la reunión previa de las Interprepas 2016. En esta primera etapa juegan las preparatorias 1, 2, 6, 7 y el beca para que los ganadores se enfrenten a las próximas semanas a las preparatorias de Guajuapan y Tehuantepec para que finalmente se tengan a los equipos representantes de la Universidad para la Justa Estatal con ADEMS a efectuarse en el mes de junio. El fútbol femenil se jugará en los campos de Ciudad Universitaria, mientras el varonil se juega en el Estadio Carrasquedo. En el voleibol solo llegaron el beca varonil y femenil, en voleibol de playa está beca y prepa 2 en varonil y femenil, en handball llegó solo beca en varonil y femenil quienes pasan directo a la siguiente etapa. El baloncesto y el 3x3 se jugarán en el gimnasio del centro a partir de hoy y hasta mañana para definir al representante en la fase regional. Para MBM Deportes, Jair Toledo.